¿Qué es Sergio Restrepo? La convivencia, soy el gerente del claustro de Confama, manteniendo todo lo bueno que tiene este espacio, convertirlo en un gran centro cultural. El encuentro es el momento donde se empieza a desarrollar un proyecto. Una idea tiene sentido cuando se comunica y se puede construir colectivamente. Indudablemente tengo que mencionar el lunes de ciudad, una creación de la ciudad verde que nació en otra parte y estuvo en el espacio del Pablo Tobón mucho tiempo. Ahora lo están haciendo los chicos del lunes de ciudad y la ciudad verde y de la buena nota, acá en la plazuela San Ignacio. No importa qué hagamos, siempre habrá alguien conversando en una plaza, en un parque, en un pasillo, en un café. Pero hacerlo colectivamente como ciudad y hacerlo con perspectiva de ciudad no es fácil, pero definitivamente cada vez se está dando más. Definitivamente tenemos que generar dinámicas y metodologías de conversación. Proyectos como Medellín en la cabeza, bajo la piel de Medellín, que son conversaciones caminadas. O proyectos como la apuesta de Medellín digital o Medellín se toma la palabra. Son proyectos de construcción colectiva de ciudadanía. Esa construcción colectiva de ciudadanía se hace a través de la memoria, memoria presente y memoria pasada, para poder atisbar, ver, alcanzar a ver la realidad futura y definitivamente creo que tiene un poder muy especial. En Medellín, obviamente, en la Bastilla, en el Versalles, en el Miami, se encontraron los diferentes actores que nos ayudaron a pensar nuestra realidad y a construirla. El café es el gran escenario. El segundo gran escenario es la calle. Es el lugar donde todos somos iguales, donde socializamos, donde nos encontramos y donde somos de una u otra manera los ciudadanos, los que habitamos. Y cuando se construye ciudadanía en el espacio público, en la calle, desde el partidito de fútbol, desde el encuentro en la esquina, desde la elevada cometa, desde la salida a caminar, desde la sentada en un parque, pero por qué no, desde el espacio de debate en la calle, es hacer no solo la conversación, sino la toma ciudadana del espacio público que genera convivencia y lo contrario a inseguridad es convivencia.